¡Buenos días! A ver, ven, ¿estáis preparados? ¿Veis este niño por aquí? ¿Estáis preparados? A ver, venga, empieza la transformación Tres, dos y uno ¡Venga! ¿De qué vas vestido? De Mauri Oye, ¿qué os parece? Que lo he hecho yo Anoche, hasta las mil, mira mis dedos A ver, date la vuelta Esto lleva gomita Para que no se le caiga Yo voy a ir con camiseta ¿Tú cómo vas, cariño? ¿Cómo vas? Con camiseta, muy bien, ¿verdad? Que tu carnaval fue el viernes ¿Y tú de qué ibas vestido el viernes? No sé ¿Él? Él iba vestido Hulk, ¿no te acuerdas? Y mamá de Capitán América Bueno, venga, que os enseño Y tú vas de Mauri Que os enseño mi super creación ¿Qué os parece? Todo esto está cosido, mira, aquí lleva una goma Ahí lleva una goma, le he cortado la faldita Mira, 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 mira Esto se lo he puesto con velcro Aquí, a la faldita Para que no se le vaya cayendo Bueno, 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 ¿eh? Venga, chicos, vamos Que vamos tarde ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo me alegro Yo me alegro Ay, pero mi chico Qué bonito en su destile Que ha hecho con sus bailes Y sus rollos Y sus coreografías Que yo he sido La madre más orgullosa del mundo Yo nada más que le veía Y decía Tú baila, tú baila Y luce el disfraz Que te ha hecho mamá Oye, de verdad Fuera de broma Debo de ser una de las madres más tontas del mundo Mira, tengo ahí mi eczema todavía Es que no se me quita Porque me emociono Mira, si tengo yo los ojos como un bote De verdad que es que me emociono Y van pasando por cursos aleatorios Y cuando han pasado los pequeños Le digo a mi padre Porque ha venido mi padre a ver también el desfile Le digo a mi padre Le digo, mira papá Digo, el año que viene seremos dos Digo, los pequeños que ir a Héctor Digo, y los mayores que ir a Oscar Bueno, los mayores Dos años más Pero, chico Que me entra como una congoja Y una tontería De verdad Que debo de ser súper tonta Porque estoy todo el rato como Pues eso Secándome las lágrimas Así tengo los ojos como un bote Porque, oye Pues yo qué sé Digo, se dan todas las madres igual Qué tonta soy a veces De verdad No lloro con lo que tengo que llorar Y de verdad Con esas tonterías Se me quedan unos lagrimones Qué invento de merienda es esta vez Estamos muy locos Mira El Oscar Oscar viene hoy O sea Es que os tengo que enseñar la ropa Hoy es el día de máxima pudredumbre O sea Pues corre que te lo quita a tu hermano Corre Ha salido del cole Podrido Pero es que no os podéis imaginar O sea Hoy ha sido Pero es que hoy ha sido Una rebozada total O sea, rebozada Lleva mocos por la manga Lleva... Bueno, bueno Y... Y encima Este De aquí Ha perdido la corona Esa corona Esa corona Que me tiré Haciendo Oscar Qué cotillo eres Tu hermano Ha perdido la corona Mira, mira Se me ha tirado hasta las 2 de la mañana Yo haciendo la corona Y va Y me saca otra Os acordáis que se... Oye, cállate Perdona ¿Os acordáis que os he dicho que antes tenía otra corona? Bueno, pues ha sacado otra nueva Y le he dicho a la profe Digo, ¿no? Me dice, ¿la hemos encontrado? Digo, no, no, es que esta tampoco es Bueno, pues total Que nuestra corona no la encuentran Así que... Tenemos el traje descabalado Pero oye, él ha aguantado Y os voy a contar... Os voy a contar el truco De por qué he aguantado el traje Y esto es un truco de mi madre y de mi abuela Porque mi madre y mi abuela Todo lo arreglaban con... Pues le damos una puntaíta Pues efectivo y wonder Le he dado una puntaíta aquí Total, que el este Se lo he sujetado aquí Y me dice una amiga Mira mi hijo, va todo... Va todo... Y me dice... Y me dice una amiga Dice, mira mi hijo Va todo descamisado con el traje Se lleva a un lado para allá Otro lado para allá Digo, mi hijo no se lo ha quitado Porque lo lleva cosido Pero ya ha aguantado Le tenía que haber cosido la corona A todo esto Y queda un poco, queda un poco Nos vamos a ir Estos señoritos y yo Nos vamos a ir a natación Pero a la vuelta Estad atentos Porque a la vuelta de las... ¿Qué está? A la vuelta de la publicidad Esto es como en la isla de las tentaciones A la vuelta de la publicidad Viene la noticia Que os tengo que dar aquí Vaya, la lía Vaya tela Vaya tela Oye chicos Nos vamos a natación Héctor ¿Te vienes con nosotros a natación? ¿Qué me contáis de Héctor? Con su disfraz de carnaval Mira Mira el Héctor Su disfraz de carnaval Mira Mira el golpe del ojo Mira como tienes el golpe del ojo Gordi Mírate Mira el caballo El caballo que hicieron ayer Sí, pero ya no está El caballo lo hemos lavado ¿Y el ojito cómo va? ¿Cómo está el ojo? A ver, mira Te voy a apretar A ver si te duele ¿Vale? Bueno Pues esto no suelo hacerlo yo Por favor Ay, qué malito estoy Sí, qué malito estoy Bueno, pues esto que os decía Que yo esto no suelo hacerlo Yo suelo empezar un vlog un día Y acabar lo mismo día Y veces que por la noche Y veces que a mediodía ¿No? O sea, yo suelo grabar todo el mismo día Pero hoy O sea, el otro día quise paralizar el vlog Y no sé ir grabando Porque llamaron a Sebas Y le han adelantado Y le adelantaron la cita del especialista A hoy Entonces digo Bueno, sí, sí Del especialista Ahí le tengo tirado Digo, bueno Pues cuando vayamos al especialista Digo, quizá podemos dar más datos Porque os dije que Sebas os tenía que contar una cosita Y efectivamente tenemos más datos Creo que Uy A ver, no estoy tan mal Creo que Pero estoy mal Creo que nos ha dicho el especialista hoy Que va a ser niña No, me tienen que operar Se nos ha herniao aquí El amigo Otra vez más ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que se nos ha herniao? Tanto hace deporte Va a la dieta Pero es que se nos ha herniao Y el problema es Que cada vez está peor O sea Empezó con una cosita súper chiquitita Él ya está operado De una hernia Hace 12 años Pero enorme Se le pusieron una malla Y no sé qué tal Pero ahora resulta Ahora resulta Que se le ha abierto por el otro lado El caso es Que aquello empezó Como una cosita súper chiquitita Y en Nada Súper poco tiempo O sea Nada Pues un mes Sí A ver Se me empezó a abrir un poquito Y notaba molestia Y poco a poco Bueno Yo iba haciendo deporte Tampoco estaba haciendo grandes esfuerzos Claro O sea El herniado Seguía con su vida de antes Deporte Andar Correr En fin ¿Sabes? Claro Un poco Bueno Y hasta que empezó a salir Cae más un bulto Un bulto Un bulto Y ahora ya vamos Tengo un pedazo de bulto Me duele muchísimo Porque encima Como yo tengo el abdomen operado Me hice una hernia cruzal Que se llama Que es todo el abdomen Se me abrió En la nieve Haciendo snowboard Y me salió Pues todo Todo el intestino Sale para afuera Entonces Me puse una malla muy grande Y yo creo que una de las partes Se ha abierto por uno de los lados Bueno Eso es lo que cree él Pero bueno Él dejó la carrera en tercero de medicina A ver No Pero Esto es algo que tú crees Pero no No Porque está en el otro lado Se le ha abierto por el otro lado Y dicen que es como muy normal Que se abra por el otro lado El problema es Que la evolución que ha tenido La hernia En tan poquito tiempo Ha sido como muy bestial Sí ¿Sabes? Pero bestial Nivel No puede estar de pie mucho tiempo O sea Enseguida tiene que tumbarse Para que se le baje Y se le meta La hernia Se le ha ido haciendo súper grande Pues dolor Molestias En fin Y Como la seguridad social va Como va Pues hoy Madre mía Hoy Le han dicho Es mi operación Me han dicho que Preoperatorio Me ven El 11 de mayo El 11 de mayo Las pruebas De la analítica El 28 de abril Pero Pero perdona Yo creo Se abren las apuestas Yo creo que Para finales de mayo Le operan Para mi cumple Yo creo que le operan Así que Como voy a estar dos meses Tres meses El problema es que Le limita Ahora mismo le limita Él no ha dejado de trabajar Por la mañana Pero el día que le toca Estar todo el día de pie Viene súper jorobado Y el problema es que Le limita en cuanto A acoger a los niños En cuanto a Es que no puede ir andando O sea El problema es que Ya le irradia mucho el dolor Y el problema es que le limita Y lo jorobado De todo esto Es que hay gente Muchísimo peor Y muchísimo más limitada ¿Sabes? Entonces no puedes decir nada Porque Al fin y al cabo Pues tiene una hernia Y es pasable Total Que pongo un circo Y me crecen los enanos ¿Qué te digo? Lo que te digo Mi tercer hijo Mi tercer hijo Aquí ¿Qué quieres que haga? Peor soy yo Que estoy enfermo Cachonda No, peor soy yo Créeme Que esto Que aguantan a todos Dame mimitos Anda, déjate Vaya tela Macho Vaya tela El otro día en la compra Digo déjalo Déjalo Que yo Que yo Meto las bolsas En el coche O sea Imaginaos Lo que nos queda Y luego la cirugía Y luego la postcirugía Que encima Él ya la ha vivido Y es un rollo Es una cesárea En toda regla Sí, no, no Te duele Vamos a hacer caca Todo Es una cesárea En toda regla Sin tener que levantarte Cada dos horas y media A coger a tu bebé Porque llora Porque tiene que comer Vale O sea que no es una cesárea Vaya que nos queda aquí Para rato Así que nada eso Que hemos ido Y nos han dado la noticia Y aquí estamos esperando De momento no va a dejar de currar Pero claro Si sigue estando Así Ahora por ejemplo Hemos venido Que hemos tenido que aparcar Súper lejos En el ambulatorio O sea En el centro de especialidades Porque Nos tiene que andar un montón Claro No hemos ido al nuestro No hemos tenido que ir a uno En Vallecas Bueno Una historia Un rollo Y viene jorobado Claro Ya está ahí tumbado Así que Nada eso Seguiremos informando Que digo yo Que digo yo Que si alguien sabe Donde está la buena suerte Me manda un poquitín Eh Tenerme a mi Buena suerte Ya con eso te vale A ti y a mis chicos En fin Pues nada eso Que cerramos el vlog aquí Porque queríamos informar De como iba aquí la cosa Así que Nada Que muchas gracias Por estar con nosotros Os seguiremos informando Muchas gracias De nuestras historias Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!